De la semana que finaliza, 1.365 personas fueron requeridas por la justicia. De ellas, 458 fueron requeridas por encontrárseles en la comisión de un delito. Delitos como asesinato, asociación ilícita, sicariato, tráfico de drogas o portación ilegal de armas. El resto, 907 ciudadanos de nuestro país fueron requeridos al haberseles comprobado alguna falta cometida. Y también en el reporte podemos hablar que de los detenidos está el presunto administrador de la pandilla AMS en el sector de la costa norte del país. Él fue requerido y alrededor de unas 138 armas, entre armas de fuego y armas cortopunzantes, fueron decomisadas a ciudadanos en nuestro país. 458 libras de marihuana fueron incautadas en las diferentes operaciones de la Policía Nacional. Es interesante hablar un poco sobre la incautación que se hizo el día de ayer en el sector de Zabá, específicamente en un punto de control policial donde se requirió un vehículo con compartimientos falsos, donde se incautó 107 libras de marihuana. Mucha de ella transportada en compartimientos falsos, de fondos falsos, y otra en las llantas de repuesto. Dos personas fueron requeridas por este hecho, ellos de residentes en el sector de Baracoa, en el departamento de Cortés, y es donde nosotros en estas primeras investigaciones suponemos que iba dirigida la droga. Agregando a los resultados operativos, 16 vehículos fueron recuperados, estos tenían reporte de robos, 9 motocicletas también, y otro número similar fueron requeridos por la autoridad policial debido a que cometeron alguna falta o no cumplían alguno de los requisitos que se les autoriza para la circulación en nuestro país. Este es alguno de los resultados operativos más importantes que reporta la Policía Nacional durante esta semana.